Bien, en el siguiente video nos piden calcular el área limitada por la recta f de x menos x más 1 y el eje x en el intervalo menos 2, 3. Bueno, si observamos esto a simple vista parece sencillo, pero tenemos que recordar una cosa. Vamos a tratar de graficar este problema y nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, la recta menos x más 1, yo la puedo localizar muy fácilmente porque es una recta que tiene pendiente negativa, por lo tanto, su inclinación va a ser hacia el lado izquierdo y se mueve en el eje de las ordenadas en la posición 1, es decir, aquí va a tocar esta recta, va a pasar por acá. Ahora, para hacerlo un poquito más fácil vamos a ver qué ocurre cuando pasa sobre el eje x, es decir, en dónde toca esa recta. Y es muy fácil, para hacer eso tendríamos nada más que igualar a y, es decir, a y igual a 0 y observar qué es lo que obtenemos en el miembro derecho. Es decir, si y es igual a menos x más 1, es decir, la ecuación de la recta, cuando y es igual a 0, es decir, que aquí yo no me voy a mover hacia arriba ni hacia abajo, sino que me voy a quedar quieto aquí, ¿qué va a pasar con x? Entonces aquí, este menos x queda con más 1, por lo tanto, si lo paso al primer miembro, quedaría este x positivo y aquí nos quedaría 1. Entonces, x es igual a 1. Entonces, cuando y es igual a 0, x es igual a 1, es decir, que pasa aquí. Por lo tanto, esa recta va a tener un comportamiento más o menos así, vamos a tratar de hacer que coincida algo así, y aquí hacia allá, algo así. Entonces, vamos a delimitar la parte del intervalo, y aquí nos menciona de que esto está en menos 2 y luego está en menos 3. Entonces, menos 2 estaría algo aquí, menos 2, vamos a ponerlo más o menos aquí. Es más o menos así, ¿no? Siguiendo la recta sería menos 2 aquí, y por este lado nos quedaría el 3, o sea, 1 aquí, 2 acá y el 3 acá. Entonces, tendríamos esto así. Y si hacemos nuestra estimación, vamos a darnos cuenta de que entonces lo que queremos calcular es prácticamente esta área de acá, ¿ya? la suma delimitada por el eje también x. Entonces, para hacer esto parece un poco sencillo, pero debemos segmentar nuestra sumatoria en dos partes, es decir, primero calculamos el área de este triángulo que ven ustedes aquí, que está en menos 2, y aquí dijimos que era 1, y luego calculamos, o sea, le sumamos el área que está de 1 hasta el intervalo 3. Pues, para ello entonces quedaría, tendríamos dos sumas, y la primera suma sería, aplicando, vamos a empezar desde acá, voy a tratar de hacer esta línea acá, y empezaríamos a partir de aquí abajito. Diríamos entonces de que el primero que tenemos que encontrar es delta de x, recordemos que es b menos a entre n, pero vamos a trabajar sobre el intervalo menos 2, 1, es decir, la parte de arriba, el triangulito de acá arriba. Entonces, si esto es así, ¿quién sería b para nosotros? b sería esto de acá, y a sería menos 2. Entonces, tendríamos b menos a, sería 1, este 1, menos, menos 2, y esto dividido entre n. Esto nos daría 1 más 2, entre n, este más es por el menos por menos, y aquí nos quedaría 3 sobre n. De esta forma, luego recordemos que es i por delta de x, entonces esto nos quedaría 3i sobre n. Posteriormente, tendríamos que agregarle un a más i, delta de x, que es lo que tenemos aquí, y a como es menos 2, entonces nos quedaría menos 2, más 3i sobre n. Posteriormente, tendríamos que aplicar la función donde tenemos a más i, delta de x, y esto vendría a ser esta función evaluada en la función original. La función original sigue siendo la misma, esa no va a cambiar, es decir, sigue siendo y igual a menos x, más 1. Por lo tanto, tengo que meter a esto que tengo acá, en donde está x. Por lo tanto, aquí me va a quedar, vamos a ponerlo aquí, sería menos, menos 2 más 3i sobre n, y esto a su vez, le voy a sumar 1. Esto nos daría el 2 positivo, por el menos por menos, aquí nos quedaría menos 3i sobre n, más 1. Entonces, si hacemos aquí la operación, este 2 con este 1, lo puedo sumar, entonces esto me quedaría 3 menos 3i sobre n. Ahora sí, ya tengo a f de a más i, delta de x. Ahora, lo más fácil aquí, sería aplicar prácticamente lo que sigue, que sería, si se dan cuenta, recordemos que esto lo que nos queda es b menos a, entre n, y esto se multiplica por f, f de aquí, vamos a poner a más i, delta de x. ¿Ya? Y esto sería entonces, lo que nos acaba de dar b menos a, entre n, es este, 3 sobre n, 3 sobre n, y este lo vamos a multiplicar, por lo que nos acaba de dar acá, que es 3, menos 3i sobre n. Esto nos daría 3 por 3, aquí sería 9, sobre n, menos 9i, sobre n al cuadrado. Ahora sí, recordemos que a esto que está acá, se le aplica la sumatoria, y eso lo podemos ver muy claramente aquí. Ya apliqué esto, ya apliqué esto, y ahora me queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Entonces quedaría aquí, sumatoria, voy a colocar aquí sumatoria, sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De todo esto, es decir, de 9 sobre n, menos 9i, sobre n al cuadrado. Y esto sería, como 9n viene siendo una constante, es decir, todo está sobre i, y como no tenemos nada de i, entonces podríamos decir que para esta sumatoria nos quedaría el 9 sobre n, y aplicamos la fórmula n menos 1 más 1, eso que estoy diciendo de n menos 1 más 1 es esto, no nos equivoquemos, es para este caso que tenemos acá, aquí no lo tengo como en otros casos, pero aquí es esta formulita, lo que tengo. Ya, entonces está multiplicando prácticamente a n, entonces al multiplicar a n, esto lógicamente nos va a dar aquí, esta sumatoria nos va a dar n, y luego aquí nos quedaría 9n cuadrado, lo puedo sacar 9n cuadrada, y aquí nos quedaría i, o sea, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, y eso es lo que tenemos acá, que es n cuadrada más n, n cuadrada más n, y esto dividido sobre 2, de esta forma, entonces aquí quedaría esta n con esta n se van, me queda el 9, aquí me quedaría menos 9n cuadrada, o sea, aquí recordemos, menos 9 medios, 9 medios, este 9 con este 2, n cuadrada sobre n cuadrada, voy a ponerlo aquí n cuadrada, n cuadrada, en el siguiente me quedaría menos también, y sería 9n, o sea, aquí el 2, y aquí el n cuadrada, así como está. Entonces, si observamos eso que está ahí, vamos a empezar a simplificarlo un poco, y nos vamos a dar cuenta que n cuadrada con n cuadrada, también se van a empezar a simplificar, es decir, esto que está aquí nos va a dar 1, esto que está aquí, ahorita vamos a ver qué pasa cuando evaluemos nuestro límite, entonces recordemos que el otro paso es, que el área de esto que está aquí, es el límite de n, cuando tiende a infinito de todo esto, es decir, para el 9 lo colocamos, ya sabemos que nos va a dar 9, en el siguiente ya sabemos que nos va a dar menos 9 medios, y en el otro nos va a dar menos 9, pero recordemos que como está infinito, y este al simplificarlo aquí, este queda 1, y acá abajo nos queda una n, ya, nos queda una n, entonces esto nos va a dar infinito, entonces todo, para acá nos va a dar 0, que diga 0, perdón, ahora el resultado de esto, viene siendo prácticamente 9 enteros, menos 9 medios, y este 9 medios, yo este 9 medios, este 9 enteros lo puedo convertir en medios, que serían 18 medios, menos 9 medios, y esto es 9 medios, ya, eso sería el área de aquí nada más, de este triangulito de acá, veamos cómo calcular el otro área, y a Alfredo, ladriven,